Hola a todos. Les doy la bienvenida a Variedad de Tots. En el video de hoy veremos por qué tu historia es tan buena y qué es lo que la ha hecho tan exitosa a lo largo del tiempo. Comencemos. El 22 de noviembre de 2022 se cumplen 27 años desde que se estrenó Toy Story. Esta es una de las películas infantiles más queridas y más vistas de todos los tiempos. La historia, para quien no lo sepa, nos presenta una colección de juguetes de todo tipo, liderados por un valiente vaquero, que sigue siendo a día de hoy el favorito de las nuevas generaciones entre todas las posibles elecciones que tienen a su disposición. ¿Por qué Toy Story sigue gustando tanto a medida que van pasando los años? Hace 20 años, sin dudarlo, se podría decir que gracias a las entonces innovadoras técnicas de animación digital, Yon Lasseter y su equipo se arriesgaron y lo lograron, ya que se convirtió en la primera película en mostrar el alcance de la tecnología en el campo de las películas animadas. Sin embargo, los años que han pasado nos han demostrado que hay un factor más importante. Un factor que muchas veces queda lejos del punto de análisis, que es olvidado, y en el momento en el que nos lo ponemos a analizar a fondo, es sin duda lo que le da todo el tinte a la favorable aceptación que ha tenido la película a lo largo de todos estos años. Y eso es ni más ni menos que su hermosa historia. Toy Story tiene una de las historias más ricas en valores, en enseñanzas y moralejas de todo Pixar. Nos recuerda a nosotros, los espectadores, los mejores días de nuestra infancia. Representa la imaginación que tenemos todos los niños cuando pensamos en qué pasaría si nuestros juguetes cobraran vida y tuvieran sus propias aventuras. Al mismo tiempo, nos muestra que también pueden tener sentimientos y que su único objetivo es ser amados por sus dueños. Pixar sabe mostrarnos a todos en esta película uno de los valores más importantes que deben tener las personas, la solidaridad. Todos sentimos la aventura que vimos en la primera parte de Toy Story, donde todos los juguetes se unen para rescatar a Boss y a Goody de la terrible casa de Sid, mientras aprenden a reconciliar sus diferencias por el bien de todos. Hoy, el simpático John Lasseter puede contar sin miedo, que cuando presentó el proyecto de Toy Story a sus jefes en Disney, lo echaron de la oficina. El presentador lo intentó por segunda vez, pero obtuvo los mismos resultados, y los directores odiaron al vaquero protagonista de nuestra película infantil favorita. En Screen Rant, Kristen Abernessy, recordó que en sus orígenes, el largometraje dirigido por John Lasseter, era muy diferente de lo que terminó siendo el producto final, ya que al principio la idea del estudio de animación, era que el heroico vaquero sea un auténtico patán, alguien con una personalidad muy contraria a lo que terminamos conociendo en realidad. La citada periodista, recordó que el 19 de noviembre de 1993, Pixar les mostró un guión gráfico de la mitad del filme a los ejecutivos de Disney. El proyecto, más tarde bautizado como Rill de Viernes Negro, horrorizó a los más poderosos de la compañía, y la presentación resultó tan lejos de lo esperado, que la producción de Toy Story estuvo a nada de dejar de ser llevada a cabo. En el Rill de Viernes Negro, Woody no era un líder amistoso y simpático que se ve en las películas, sino el verdadero villano de la trama. De hecho, en la parte que podemos ver del cortometraje, que tiene lugar después de que Andy tiene que elegir qué juguete llevar a Pizza Planeta, el vaquero arroja a voz por la ventana a propósito, y sin ninguna intención de esconder el hecho, lo admite con orgullo ante todos mientras se relaja en la cama de Andy. La junta ejecutiva de Disney odió el proyecto y le exigió a Pixar que despidiera a las personas responsables del mismo. Fue ese el momento en el que entró en escena el director John Lasseter, quien negoció con Disney para darles dos semanas para revisar Toy Story. Durante esos días, Steve Hobbs, que por ese entonces era uno de los inversores del proyecto, intervino para financiar la película, mientras que los animadores trabajaron día y noche para arreglar su personaje principal, haciendo que Woody se sintiera más comprensivo, y cambiaron la caída de voz desde la ventana, por un accidente, dando como resultado la historia que hoy conocemos. Y así, fue la manera en la que por fin, ese grupo de personas pudo lograr terminar el proyecto con la forma que hoy conocemos y que tanto éxito ha tenido. Como ven, le debemos todo a la serie de sucesos que fueron dándose inesperadamente, pero que dieron como fruto la genial película que hoy tenemos disponible para disfrutar. Acabas de llegar al final del video. Muchas gracias por ver. Espero que todo esto te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor ayúdame con un me gusta y suscríbete si quieres saber cuando suba un video nuevo. Saludos.